Centenares de jóvenes abarrotaron la Basílica de la Virgen de los Desamparados en la vigilia de oración de jóvenes correspondiente al primer viernes de mayo convocada por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. En ella el prelado aseguró que el robo más grande que hoy en día nos pueden hacer es que nos quiten el horizonte de la resurrección. El arzobispo de Valencia también destacó que es el Señor lo que necesita el ser humano hoy en día para salir de todos los atolladeros. No dejemos que nos repinten la vida, dejemos que el Señor nos haga por dentro, nos haga de nuevo, nos dé su corazón. Previamente a la catequesis el arzobispo bendijo una imagen en cerámica de la Virgen de los Desamparados que religiosos franciscanos llevarán a Tierra Santa. Se trata de una peregrinación que tendrá lugar el próximo mes de septiembre para dejarla en la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Gracias. 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 Gracias.